En la cima del Monte Olimpo, los dioses se lanzan a pelear. Kratos se enfrenta primero con Posidón y sus hipocampos. Tras una batalla colosal, Kratos elimina al dios de los mares. Tras esto, consigue junto con Gaia llegar hasta Zeus. Este lanza un feroz rayo que hace que Kratos y Gaia caigan del monte. Atención, este vídeo es un pequeño fragmento de otro vídeo mucho mejor, pues está sacado del resumen completo de God of War. Si no lo has visto, te recomiendo que lo veas en vez de este, pues no encontrarás nada mejor en YouTube. Además, para que vas a ver un pequeño resumen cuando puedes verlo completo y ordenado cronológicamente. Vamos, ¿a qué esperas? Entra ya en el enlace que te he dejado ahí abajo. Gaia, herida de la mano por impacto, consigue agarrarse y Kratos a ella. Cuando él va a caerse, le dice a Gaia que la ayude, pero esta le dice que si la ayuda caerían los dos, y Zeus volvería a ganar. Kratos le recuerda que ella le salvó de la muerte para poder vengarse de Zeus, pero ella lo niega diciéndole que le salvó para servir a los titanes. Con esto, le deja caer al vacío hasta el inframundo, aumentando su sed de venganza de no solo dioses, sino también titanes. Tras caer al río Estigia, donde las almas le quitan todo su poder, se encuentra con alguien muy especial. Con el espíritu de Atenea, quien dice que le ayudará a destruir a Zeus. Kratos no se fía de ella, ya que anteriormente se sacrificó para salvar a Zeus, pero esta se defiende diciéndole que ahora ella puede ver cosas que antes no podía. Como prueba de confianza, le hace entrega de las espadas del exilio. Atenea le dice que para derrotar a Zeus debe encontrar y apagar la llama del Olimpo. Kratos continúa con su viaje, aunque sigue poniendo en duda las intenciones de Atenea. Después de un rato, recupera la espada del Olimpo, para más tarde enfrentarse a Hades y quitarle su alma. Tras esto, Hades muere por las almas del río Estigia, y Kratos llega hasta Hefesto, el cual le cuenta que él era el herrero más valorado del Olimpo. Pero el día que Kratos mató a Ares, todo cambió para él, y Zeus se llevó a su hija Pandora, y desde entonces está intentando hacerla de nuevo, pero fracasa continuamente y le pide que si podría devolvérsela. Pero eso no está en los planes de Kratos. Tras pasar por un portal de Hiperión, Helios se encuentra volando por encima suya, en sus caballos de fuego. Kratos sigue avanzando y se encuentra de nuevo con Gaia. Esta le pide ayuda, pero Kratos decide negársela de la misma forma que ella le hizo a él. Entonces corta la mano dañada de Gaia, con lo que esta cae al vacío. Kratos, tras eliminar una quimera, utiliza una ballesta para derribar el carruaje de Helios, y este es atrapado por Perses, el titán, el cual tritura a Helios y al carruaje, para después arrojarlo lejos. Pero Kratos, sabiendo que Helios está débil, va a rematarlo. Finalmente, Kratos llega hasta Helios y le arranca la cabeza. Más tarde, encuentra una estatua de Pandora, con una llama azul, en la cual se refleja la misma Pandora, quien le pide ayuda a Kratos, y le dice que es el único que puede salvarla, y que todavía confía en él. Tras un tiempo después, Kratos es atacado por Perses, pero Kratos desenfunda la espada del Olimpo, y le asesta un golpe en el ojo. El titán cae por el tremendo poder de la espada. Kratos llega a la cámara donde se encuentra la llama del Olimpo, y se da cuenta de que dentro está la caja de Pandora, la que una vez abrió para acabar con Ares. Atenea aparece y lo detiene diciéndole que aún queda poder en la caja, y que la llave para destruir la llama del Olimpo es Pandora. Atenea lo deja, y de pronto Hermes aparece, y Kratos comienza a perseguirlo hasta que lo atrapa y lo mata, llevándose sus botas. Después, llega una especie de coliseo donde se encuentra Hera, que le envía a Heracles para matarlos. Así que Kratos se defiende y lo mata, obteniendo los cestus de Nemea. Más adelante se encuentra otra estatua de Pandora, la cual le dice que ella sabía que él volvería, y que le tiene que ayudar. Pero en ese momento es capturada por Zeus, el cual le dice que se aleje de ella, que no va a servir de nada que él la salve. Kratos sigue su camino hasta encontrarse con Afrodita, la cual demuestra su secreto, me refiero a la puerta de Hiperión, aunque lo que estabais pensando también. Tras salir de la cámara de Afrodita, tiene una breve conversación con Hefesto, el cual le convence en conseguir la piedra de Ónfalos, de las fosas del Tártaro. Al llegar, Kratos lucha contra Kronos, este lo devora, y Kratos le abre el estómago para salir, y luego acaba con la vida del Titán. Kratos vuelve con Hefesto y le entrega la piedra, pero Hefesto le traiciona, y Kratos acaba con su triste vida. Después llega a los jardines del Olimpo y estrangula a Hera, y más adelante Kratos regresa al lugar donde se encuentra la llama del Olimpo. Empieza a rotar la palanca, y con su fuerza sobrenatural, empieza a subir todo el laberinto. Luego encuentra a Pandora quitando un escombro. Pandora sale y le dice que ella debe ir a la llama, porque al sacrificar su vida, podría destruir la llama del Olimpo, y la caja estará libre. Pero Kratos la detiene, le dice que encontrará otra forma de vencer a Zeus, pero esta le dice que no hay otra forma. Kratos desarrolló una presión hacia Pandora, ya que esta le hacía recordar a su hija Calliope. Pandora se suelta, y se choca con Zeus. Este le atrapa del cuello. Kratos le dice que la suelte, pero Zeus le llama la atención a Kratos por sus actos. El mundo estaba hecho un caos, el Olimpo en ruinas. Entonces arroja a Pandora dejándola inconsciente, y Kratos le dice a Zeus que va a destruirlo. Kratos le asesta un golpe a Zeus, y salen volando cada uno por un lado, comenzando la batalla final. La batalla está muy igualada, pero Kratos termina superando a su padre. Entonces Pandora se recupera, y trata de sacrificarse para liberar la caja de Pandora. Entonces Kratos corre hacia ella, el mismo Zeus le dice que no la suelte, pero Pandora le dice que la única forma para matar a Zeus, es sacrificando su vida. Zeus comete el error de decirle a Kratos, que no la suelte, que no le falle a Pandora, tal y como lo hizo con su familia. Eso fue lo suficiente para que Kratos volviera a perder la razón, por la ira hacia Zeus, y terminara soltando a Pandora, haciendo que ésta sea absorbida dentro de la caja. Y tras la explosión, Kratos abre la caja de Pandora, descubriendo que estaba vacío. El mismo Zeus se sorprende, pero a la vez se burla. Zeus le dice que toda su odisea fue en vano, todo lo que pasó era para nada. Kratos va aumentando su odio hacia Zeus, y finalmente se disponen a pelear fuera, en el lugar inicial donde se confrontaron al inicio del juego. Entonces, en plena pelea aparece Gaia, con su mano izquierda regenerada, y dice que su mundo está sumido en el caos por culpa de Kratos. Y Zeus le dice, tú elegido te ha fallado Gaia, debiste escoger al otro, refiriéndose por supuesto a Deimos. Gaia dice, basta, padre e hijo morirán juntos. Y estos se lanzan por el hueco que tiene Gaia, llegando hasta su corazón. Es ahí donde sucede la pelea final, donde Kratos concentra todo su poder en la espada del Olimpo, y atraviesa a Zeus, y también al corazón de Gaia. Kratos había vencido a Zeus y a Gaia, pero de pronto, una figura espectral gigante, sale del cuerpo de Zeus, que agarra con fuerza a Kratos arcándolo, y prácticamente lo mata. Kratos se despierta en su mente, en la que recuerda todos los momentos vividos. Y al recordar una frase que hace poco le dijo Pandora, la esperanza es lo que nos hace más fuertes, es la razón por la cual estamos aquí, es con lo que luchamos cuando todo lo demás se ha perdido. Entonces, una intensa llama azul, aparece en los ojos del espartano, volviendo así a la realidad. Este agarra la mano de Zeus y se la quita, coge las espadas del exilio, y comienza a atacar a Zeus, para después tirarlas, y acabar con Zeus con sus propias manos. Con la muerte de Zeus, Kratos pierde las cadenas pegadas en sus antebrazos, Zeus se volatiliza al igual que los demás dioses. Kratos ahora mira el horizonte, solo ve el mundo en ruinas, cubierto en caos. Aparece el espectro de Atenea, exigiendo a Kratos que le dé el poder de la caja de Pandora, para así restablecer al mundo. Kratos le dice que la caja estaba vacía, es entonces cuando Atenea se da cuenta de que Kratos, al abrir por primera vez la caja, se hizo con la esperanza para matar a Ares, y no con los males que había dentro, los cuales se esparcieron corrompiendo a los mismos dioses. Finalmente, y esta vez sí de verdad, Kratos dice, el fin de... mi venganza, concentra todo su poder en la espada, y se la clava a sí mismo. Un rayo de luz azul sale del cuerpo de Kratos, y esparce la esperanza por el mundo. Atenea indignada le dice, me decepcionas espartano, y le saca la espada, esta se va, y Kratos se queda desangrándose. Después de los créditos, se observa que Kratos ya no está, hay un rastro de sangre que se dirige al precipicio, y se aprecia una pequeña figura, emergiendo del océano hacia una pequeña isla azul. Y aquí termina este resumen. Pero eh, esto no es el fin, aquí es donde comienza el nuevo juego de God of War de 2018, del que espero que veáis junto a mí, en el canal. Este resumen me ha llevado muchas, pero que muchas horas, y ya sabéis que no monetizo los vídeos, ni pongo anuncios en estos, pues no estoy de acuerdo con las políticas de YouTube. Por ello, si alguien además de suscribirse y compartir el vídeo, quiere dar un donativo, puede hacerlo mediante los links de la descripción, ya sea por Paypal o Patreon. Recordad que os he dejado unas cuantas etiquetas complementarias de este vídeo, para entender mejor algunas cosas que he simplificado por el bien del mismo. Un saludo, y hasta más ver. Hasta aquí el resumen, pues esto que acabas de ver, es un resumen sacado de otro vídeo, llamado, el resumen completo de God of War. Si no lo has visto, no sé qué estás haciendo, pues sin duda, es el mejor vídeo que encontrarás en todo YouTube. Vamos, míralo, y coméntame qué te pareció. Vamos, venga. ¡Gracias!